Welcome to the remix, Cartel Boys, Multimedia Records, Cartel Reco, Guy Yankee, presenta Los tres fenómenos del movimiento urbano, Prestige Vamos con el en, trimao, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo Vamos con el en, trimao, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo Esto está como, como pa, como pa, como pa, rumbear, va y pasa la caliente, como toda mi gente Nos favorece el sol, el oceado y el calor, no puedes dar menos, su, 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 más Esto está como, como pa, como pa, como pa, rumbear, va y la vio caliente, de parte y de frente Nos favorece el sol, el oceado y el calor, no puedes dar menos Una dinastía Tienes la receta secreta, que me saca del planeta Cara, cuerpo, rica, con pluma Limpón, y se puso la bala Se pone la capa, se maquilla, se pone guapa Ella se siente en otra etapa Esta noche tú no te escapas La gerencia Si me anabulean, me le pego, pego, pego Yo se calienta y coge fuego, pego, pego Vamos con el M, ritmo, cintura, rodilla, el piso, baja, y pasa lindo Vamos con el M, ritmo, cintura, rodilla, el piso, baja, y pasa lindo Corre Esto está como, como pa, como pa, como pa, rumbear, va a pasarla caliente Con toda mi mente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Yo se calienta como, como pa, como pa, como pa, rumbear, va a bailar lo caliente De parte y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Vamos, pasa, pasa, el limbo, hasta abajo con el limbo, un chaco, el limbo, el ritmo, ven sigue, ven sigue el ritmo No importa las banderas, se formó el sal pa' afuera, aquí cabe tú el que quiera, no lo pares ahora, dime Si me anabulean, me le pego, 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 se calienta y coge fuego, fuego, fuego Llegando de alubado, solo la temperatura y yo, te vi bailando el ritmo Te voy a bailar y la puerta y la esquina, y el par de bocina, si todos llegarán por el ritmo Tengo que estar como, como pa, como pa, como pa, rumbear, va a pasarla caliente Con toda mi gente, no favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Esto está como como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailar lo caliente, de parte y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Se preguntarán como lo hace Por el bien de género, era necesario Más, más, más W, Yandel, Daddy Más, más, más W con Yandel, Daddy Yankee Poniendole magia a la música Nosotros creamos los niveles Y también los sobrepasamos